¡Hasta la amigos! Seguimos bajo la lluvia mis amigos, ahora es la depresión tropical Nora, depresión tropical Nora, y seguimos bajo la lluvia, esta calle, esta calle que ven aquí, se llena bastante, se llena bastante, se hace un, prácticamente un río, cuando, cuando llueve fuerte, esta calle se llena bastante, vamos a ver ahorita, ahorita apenas acaba de empezar la lluvia, entonces, vamos a esperar a ver si, si llueve más recio, yo creo que se va a llenar bastante, van a ver, van a ver luces, entonces, prácticamente se convierte en un río, apaga el foco, eso hace calor Un río, un río, un río, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acapulco. Aquí es la estación de bomberos. Esa es la estación de bomberos. Aquella que le mostré, la funeraria. Una funeraria. La extensión de bomberos y luego la delegación. Ahí está. Ahí está. Atrás. Laека. La fe reside. En la calle es una tremenda red. Esta calle tiene un gran río. Ahorita apenas empieza la lluvia Pero si sigue así otro rato más Será un gran río Esta es la unidad deportiva de aquí de Renacimiento, miren La unidad deportiva, ahorita le vamos a dar la vuelta Miren nada más Es la tormenta o huracán Nora Huracán Nora, yo creo que debe ser huracán Porque así empiezan Empiezan como tormentas Y esta es la unidad deportiva La unidad deportiva ¡No! Gracias por ver el video Ahí está La gasera Esa es la unidad deportiva Ya empieza a crecer el río, miren Ya empieza a juntarse más el agua, miren Un ratito más y esto va a ser un río crecido A ver, se los muestro Esta es la unidad deportiva, miren La Uda Se llama La Uda Unidad deportiva Unidad deportiva Esta es parte del río que les digo, pero esta es la otra calle Ahorita se juntan allá Se forma un río grande, crecido Ya estamos dando vuelta a la Uda, miren Unidad deportiva Unidad deportiva Se forma unidad deportiva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y hoy Ahí están las taquerías Esa taquería se llena bastante Hacen unos tacos bien sabrosos ahí Se llena bastante Miren nada más Acá Si es coladera Miren nada más agua Aquí miren No se alcanzan a ver Miren como está brotando agua Es la coladera Es la coladera que está levantando agua para arriba Por lo tanto tenemos que ir a gas Eso quiere decir que ya la tapadera está a punto de botarla ¿Se puede botar no? Si ¿Se puede botar? Sí ¿Se puede botar? Sí ¿Se puede botar? Miren nada más Ya se está volviendo el río Es peligroso caminar Por estas calles Bueno por la calle Es peligroso porque de repente se abre una coladera Y no la ves Y te traga Ahí está la delegación Miren nada más Miren nada más el río El río que se forma Ya se está formando Ya se está formando El río Vamos a ir por acá Río Miren como está hirviendo Está hirviendo a cántaros Ya vamos a llegar Al lugar de donde partimos Mis amigos Pues como ven Aquí en el renacimiento Seguimos bajo la lluvia Bueno en todo Guerrero Seguimos bajo la lluvia A causa de la tormenta O huracán Nora Ese es el nombre que le pusieron Entonces Nosotros estamos disfrutando Digo Digo Desgraciadamente Habrá personas que Que si la están pasando mal ¿Verdad? Se les cae en sus casas Tienen accidentes Ojalá y Y esta tormenta O huracán No tenga consecuencias fatales O sea De personas que pierdan la vida Ojalá y no Dios quiera y no Que todos salgamos bien De esta De este huracán De esta tormenta Entonces yo por lo pronto Pues si la estoy disfrutando Porque me gusta La lluvia Me gusta ver llover Y si es con truenos Y relámpagos Disfruto mejor Así que Espero que también ustedes Lo estén disfrutando Vamos a seguir Miren nada más el río Ya se está formando el río Ahí va para arriba Otro 20 minutos De lluvia O media hora Y Y es que aquí se juntan Todas las Las corrientes Que vienen allá De los cerros Esta es una De las partes más bajas Esta es una De las partes más bajas Que tenemos aquí En el renacimiento Entonces Aquí confluyen Todas las Las corrientes Y ríos Miren Hace rato que pasamos Por aquí No estaba así No estaba así De De bien Lleno Si se fijan Si ven el video No estaba así No estaba así De nada más Vamos a ver a unos amigos ¿Qué es Tambo? ¿Cómo están pasando la lluvia? Oye, el agua está... Ven pues, para acá no me puedo meter Para que des tu opinión El agua Oye pues, no hay nada, ¿verdad? No hay nada, chingas Bueno, es que ellos son lavadores de carros Así que la lluvia les está afectando Pero bueno, unas de cal por las que van de arena Dale pues, nos vemos Dale Así es mis amigos, ni modo pues Ellos se dedican a lavar carros aquí En este parquecito Y obviamente la lluvia Pues les perjudica Pero ni modo, así es la vida A uno les perjudica la lluvia Y a los campesinos Les beneficia ¿Verdad? Bien mis amigos, pues los dejo con estas Con estas tomas Les espero que el video les haya gustado Para que nos sigan recomendando Y sigamos contando con Con su apoyo Gracias, nos vemos al próximo video Miren el río El río que les digo Ya más crecido Miren nada más Ya aquí casi, casi Me da al tobillo Miren Ya empieza La lluvia A crecer más el video Perdón, el río Miren como se divierten esos niños Para ellos no hay Para ellos es pura diversión